Hola chicos, ¿qué tal? Antes de empezar el vídeo de hoy, que es el último vídeo del año, dejadme que dé las gracias a italki por patrocinar nuestros vídeos, por ayudarnos a hacer este año nuestros vídeos, estos vídeos tan fantásticos, tan fantásticos que no hubieran sido posibles, subjuntivo, no hubieran sido posibles sin su ayuda. Estoy, estoy intentando leer el periódico en francés, porque, porque estudio francés, pero es, es, es muy difícil, es muy difícil, hay muchas cosas que no entiendo. Me gustaría, me gustaría hablar con un profesor, pero ¿dónde encuentro yo un profesor ahora? ¿Un profesor de francés? Hombre, claro, ¿cómo no se me había ocurrido antes? En italki, en italki, además tienen una aplicación fantástica que funciona muy bien y en italki puedo encontrar un profesor nativo, cualificado, que tenga, en fin, que tenga mucha experiencia, uno que me gusta. A ver, voy a, voy a, voy a ver, voy a coger uno, voy a ver, es fantástico. Italki, yo os lo recomiendo, si estáis buscando profesores particulares, os recomiendo, os recomiendo italki sin duda alguna y debajo, debajo de este vídeo, debajo de este vídeo, ya sabéis que hay un link, si os inscribís en italki usando ese link, recibiréis, recibiréis 20 dólares en créditos italki la primera vez, la primera vez que compréis una clase con un profesor de italki. Fantástico, fantástico, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Hola chicos, hola. Estoy, estoy, estoy abriendo algunos regalos que, que, que me han mandado amigos, amigos de Español con Juan, amigos de, de, de nuestra página. Muchas gracias, por ejemplo, a Madeleine. Me ha mandado una, una carta, una carta preciosa, muy, muy bonita. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y un regalo, un regalo muy divertido, muy divertido de, con una camisa de, con una camisa de cuadros. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberme seguido este año en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ha sido, ha sido un año fantástico. He recibido muchísimo amor de, de todos, de todos vosotros y, bueno, yo me lo he pasado, me lo he pasado genial haciendo, haciendo los vídeos. Sin vosotros, sin vuestra ayuda, sin vuestros likes, sin vuestros comentarios, no, no habría podido hacerlo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a todos y en el vídeo de hoy, que por cierto es el último vídeo del año, os voy a contar algo, algo, algo fundamental, algo muy importante, porque muchas veces algunas personas me dicen en tus vídeos no hay, no hay mucha información, no das mucha información, no, no nos dices nada realmente importante, cuentas historias, cuentas chistes, haces bromas, eres divertido, pero, pero no dices nada realmente, no, 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 no das información. En el vídeo de hoy, en el vídeo de hoy os voy a dar una información fundamental, os voy a decir algo que no os ha dicho nunca nadie, ¿de acuerdo? Tenéis que ver el vídeo hasta el final, ¿sí? ¿Estáis listos? ¿Estáis? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. ¿Qué pasa? Mira, 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 qué, qué. Bueno, ahora, ahora, ahora empezamos, ¿eh? Ahora empezamos. Esto no estaba previsto, simpático, el gatito, simpático, el gatito. Puf, estoy, estoy, estoy muy liado, estoy muy liado, tengo, tengo muchas cosas que hacer, estoy preparando, estoy preparando el Belén, estoy preparando el Belén, fantástico, me encanta, me lo paso muy bien preparando el Belén. Aquí tengo, en esta caja tengo, tengo todas las, las figuras, ¿no? Tengo las figuras, los pastorcillos, las ovejitas, aquí tengo esta, esta pastorcilla con, con ovejitas, me encanta, me encanta, son muy antiguas, ¿eh? Son figuras, son figuras muy antiguas de barro, ¿vale? De barro y tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas. Esta, por ejemplo, esta, esta también, mira, este es San José, San José, sí, 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 ese es San José. A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¡Ah, mira, mira! Otra, este, ah, este es, es un zapatero, un zapatero, uno, un zapatero, uno que, que arregla los zapatos, ¿no? Hay, hay, hay muchas, hay muchas, el niño Jesús, claro, la figura más importante, ¿no? El niño, el niño Jesús, en fin, estoy, estoy muy liado, estoy muy liado, otro, otro pastor con un, con una vaca, con un buey, fantástico, muy bien, muy bien. Estoy muy liado preparando, preparando el Belén y además, además, también, 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 también tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que mandar, tengo que mandar tarjetas, tarjetas de Navidad, ¿no? Los, los Christmas también, no sé por qué también se llama Christmas, ¿no? A estas, a estas felicitaciones, estas felicitaciones de Navidad. Por cierto, por cierto, por cierto, de esto, de esto quería, de esto quería hablaros hoy, de esto quería hablaros hoy. Vosotros, vosotros, vosotros tenéis, tenéis algún amigo o quizás alguna amiga con problemas, a ver, es un poco, es un poco difícil de decir, pero, a ver, es un poco, quiero decir, ¿conocéis a alguien que tenga problemas en, en el trasero, en el trasero o en el, en las nalgas, en las nalgas? No quiero, no quiero usar palabras, no quiero usar palabras, no quiero usar palabras muy mal sonantes, no quiero, no quiero usar tacos, ¿no? Pero, ¿entendéis, conocéis a alguien que tenga o que haya tenido, que haya tenido este año problemas con el trasero, con el pompis, con el pompis, también se puede decir con, con las nalgas, con el pandero, con el pandero, ¿entendéis, no? Con, no sé, como las nalgas, las posaderas, también se puede decir las posaderas. El culo, el culo, el culo, el culo, es que no quería decirlo, pero, ¿conocéis a alguien que este año haya tenido, haya tenido problemas con el culo? Que haya tenido, que haya tenido muchos problemas con el culo? No sé, que haya tenido que ir al hospital por un grave problema con el culo, por ejemplo, que es que, y que en el hospital le hayan cambiado el culo y le hayan puesto un culo, un culo nuevo, un pompis nuevo, un trasero nuevo, unas nalgas nuevas. ¿Conocéis a alguien que este año haya tenido un culo nuevo? Pues a esa persona, a esa persona le podéis mandar, le podéis mandar tarjetas de felicitación diciendo feliz, feliz ano nuevo, feliz ano nuevo. Pero a mí, a mí y al resto, al resto de las personas que hablamos español, por favor, por favor, no. A nosotros, a nosotros nos mandáis, nos mandáis felicitaciones o comentarios, mensajes diciendo año, feliz año nuevo, con ñ, con ñ, ¿vale? No ano, no, 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 no. Año, feliz año nuevo, feliz año nuevo, es diferente, ¿vale? Es diferente, es diferente, ¿vale? Recordad, recordad, feliz año nuevo, ¿vale? Pues ese era el mensaje de Navidad que os quería mandar a todos. Algo muy importante, parece una tontería, pero no lo es, no lo es, es algo muy importante, ¿de acuerdo? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos y a todas los que me habéis apoyado, me habéis seguido aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, por todas partes, un millón de besos a todos y a todas. Os deseo unas felices fiestas, os deseo que, os deseo que lo, os lo paséis muy bien, incluso si no celebráis la Navidad, porque quizás no celebráis la Navidad, bueno, de todas formas, os deseo que paséis unos días fantásticos, que comáis mucho, que comáis mucho, que comáis bien, que no bebáis demasiado, un poquito, pero no demasiado, que seáis, que seáis, que seáis malos, porque buenos ya sé que sois, buenos ya sé que sois, pero ahora hay que ser un poquito malo, ¿vale? Un poquito malo, no demasiado, no demasiado, pero un poquito malo. Hay que ser un poquito malo en la vida también, ¿vale? Que seáis un poquito malos, que os lo paséis muy bien, que os divirtáis, que tengáis un feliz año 2020 y que, y que nada, y que nos vemos aquí, nos vemos aquí el próximo año, ¿de acuerdo? Aquí en Español con Juan, con muchísimas cosas nuevas, con muchísimos proyectos nuevos, con muchísimas ganas de continuar aprendiendo español de esta forma, con sentido del humor, con simpatía y con ganas de pasarlo bien, ¿de acuerdo? Un beso a todos y a todas, que tengáis, que tengáis, subjuntivo, un año 2020 maravilloso. Adiós, hasta luego. Año, año, feliz año, año. ¿Qué pasa? Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, mira, saluda. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz año... Pero, hombre, esto es de mala educación. Estás dando la espalda a los chicos. Mira, 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 tienes que... Pero, hombre, date la vuelta. Mira, date la vuelta. No entiende nada, no entiende nada de este gato. Mira, 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 hola, saluda, adiós, adiós, adiós. Bueno, un beso, un beso a todos. Hasta luego.